Jóvenes, el día de hoy nos tocó venir a entregar. Mi esposa y yo hacemos transmisiones de... Vendemos ropa, ropa para dama, tallas extras. Estoy por la unidad Iztapalapa, Las Américas, algo así. Espero que estén teniendo buen día. Estamos probando algunas cosas respecto a los videos, las colaboraciones que estamos haciendo, los lugares que vamos a visitar. Algo para perder un poco el miedo, seguir grabando. Está bien bonito este lugar, eh. Tiene mucho que no venía. Hay muchas canchas. Realmente está muy cambiado. Hay área de recreación, mucha iluminación. Esto en la noche se ha de ver muy bien. Se siente el otoño. Ya se siente el otoño. Estamos en verano. Qué bonito, qué bonito es lo bonito. Y ya se siente el otoño. Y ya se siente el otoño. Normalmente mi esposa es la que viene a hacer las entregas. Nos confundimos un poco entre ella y yo en cómo da la dirección y yo cómo fue que tenía que llegar. Entonces ya me pasé. Ahora voy de regreso. No hay que ver microondas, muebles, computadoras o algo de cierre. No hay que ver. 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 No puedo creer realmente lo cambiadísimo que está Iztapalapa. Cuando venía a hacer aquí mis desgarriates, era una zona bastante peligrosa. La verdad está bien cambiado, bien bonito. Tampoco voy a decir que le está pegando a la zona rosa, ¿verdad? Pero a comparación a cómo estaba. Por fin se hizo el cometido. Ya entregamos, ya todo. Ahora nos vamos de regreso a casa. Bueno, voy a hacer otra entrega. Aprovechando pues algo comercial. La tienda se llama Gorditas Pero Bonitas en Facebook. Hacemos entregas personales en el Distrito Federal, área metropolitana. En el Estado de México, si está muy fuera de nosotros, que estamos en Ciudad Neza, hacemos envíos. Y también hacemos envíos a toda la República Mexicana. Así que búsquenos en Facebook, Gorditas Pero Bonitas. Y ahí hacemos transmisiones una o dos veces a la semana para señoritas que quieran ropa. Trabajamos solamente tallas extras. Desde la gran ciudad de México, Tenochtitlán. Desde Iztapalapa, México. Sabemos que estamos viviendo tiempos donde hay que tratar cosas con cierta delicadeza y más en redes sociales. Ahorita que venía en el metro, se abrieron las puertas y entramos precisamente a agarrar lugar. Y solamente sobraba uno. Donde nos encontramos en la encrucijada una chica y yo. Yo llevaba un poco la delantera y decidí sentarme. Entonces, un señor que iba al lado mío, empezó a vociferar algunas cosas que no escuché bien y que preferí ignorar porque también estaba escuchando mi música, mis audífonos. Y la chica también no se quede tanto vocífero. Total, que se veían disgustados conmigo. Por la acción. Total, que se veían disgustados conmigo. No se supone que justamente en estos tiempos darle lugar a una señorita que hasta era más joven que yo. O sea, ya independientemente de la edad o si estaba cansada o cosas así. Que no es un poco contradictorio precisamente hablar de ese tema. Por ejemplo, ella, no sé si se quería sentar o no. Total, que no lo hizo. Y yo sí tomé el asiento. Cuando empezaron a alegar, a discutir, no sé qué tanto dijeron. No se supone que es un poco contradictorio. Que precisamente en estos tiempos donde el movimiento feminista está muy fuerte. Darle lugar a una chica por creer que es más débil y no puede aguantar unas cuantas estaciones del metro parada. Es peor que darle el asiento en estos tiempos. Denme su opinión. Aquí en la caja de comentarios, por favor. Pasé a comprar un cafecito y un sándwich para el apetito feroz. Bueno, pues con esta toma nos empezamos a despedir. Espero que se la estén pasando chido. Que les haya divertido este video, entretenido. Comenten aquí abajo en la caja de comentarios. Dejen su like o su dislike si es que no les gusta. Compartan con las personas que creen que les puede interesar este contenido. Me despido desde la línea 3 del Mexibus. En esta línea del Mexibus hay el Express 1. Express 2 Express 3 Y Ruta Ordinal Reporto para todos ustedes y su amigo El Saga. Nos vemos en un Express 2 esta ocasión. Bye Bye